La tasa de positividad por COVID-19 sigue en aumento y aún falta mucho para llegar al pico de la pandemia, situación que preocupa según el doctor Carlos Humaña, director del Seguro Social en San Pedro Sula, quien solicita a Sinajer incrementar el número de pruebas entre 1.000 a 1.500 por día. Y que no esté trabajando con la mora, sino que con pruebas nuevas para evaluar la tasa de positividad que en este momento ronda alrededor de más del 30%. Quiere decir que de cada 1.000 pruebas que se hacen, 300 salen positivas y esto es una tasa de positividad bien elevada en la cual no podemos dilucidar en este momento cuándo va a ser el pico. Con más casos positivos incrementa la mortalidad, indicó el doctor Harry Buck, jefe de la región metropolitana de Francisco Morazán, al tiempo que lamentó que la población acuda de forma tardía en busca de asistencia médica. El colegio médico ha aumentado un 20% con lo que fue la semana pasada y es debido a eso que están llegando muy tarde el hospital y la cantidad policial del hospital se está aumentando cada día más. Ante esta emergencia, el colegio médico pide al gobierno actuar con responsabilidad y dotar de lo necesario a los hospitales para la oportuna atención de la enfermedad. Esa improvisación nos ha llevado justamente a que sea el personal de salud que está atendiendo en todos estos centros hospitalarios que de una u otra manera improvisan y que no tienen todas las posibilidades de dar atención y dar respuesta, en este momento se vean expuestos. Así que creemos nosotros que esta es una situación que debe en lo antes posible resolverse. La saturación de las salas COVID, la falta de insumos y personal de salud se vuelve un detonante para los pacientes contagiados con este virus. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus, les informó Lilian Flores. ¡Gracias! 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 Gracias.